Saludos mis queridos amigos y amigas. Espero que todos se encuentren muy bien y hoy estaré hablando de 13 monedas de la Casa de la Moneda de los Estados Unidos. Bueno, pero en este caso va a ser del programa State Quarter y este programa se produjo para honrar a cada estado. También mencionaré las monedas más valiosas. Pero empecemos hablando de la moneda del año de 1999 P. Y fíjese que en 1999 y 2000 la Casa de la Moneda de los Estados Unidos acuñó algunas monedas de 25 centavos de estado con diferentes aliaciones. Por eso es que verás monedas en circulación, bueno, con cierto color diferente como parte de un experimento para encontrar la mejor aliación. De hecho, en 1999 participaron en el experimento las monedas Quarter de Delaware, Connecticut, Pennsylvania, Nueva Jersey, Georgia. Y aunque la Casa de la Moneda solo acuñó una pequeña cantidad de estas monedas de aleación experimental, pero esto ha hecho que sean monedas excepcionalmente raras y de alto valor. Hubo una moneda en grado MS-66 que se llegó a vender en subasta por un buen precio de $4,888 dólares. Y me refiero a la moneda de 1999 P. Experimental de Delaware. Observemos la siguiente moneda del año del 2003 de Maine y sabemos que estas monedas en condiciones circuladas son fáciles de encontrar. Esa es la verdad, pero la moneda de Maine en estado perfecto, o sea que sus condiciones son excepcionales, se consideran raras. Y se dice que las monedas con calificación de MS-67 o superior es extremadamente difícil de encontrar. De hecho, hubo una moneda en calificación de MS-68 que se llegó a vender en $2,300 dólares y esto fue en el 2017 en una subasta de Heritage Auction. Veamos la próxima moneda del año del 2000 P, el de Carolina del Sur. Y no solamente se consideran raras, pero son más valiosas en estado no circulado. Estos detalles son importantes, no es cualquier moneda. De hecho, según el Servicio Profesional de Calificación de Moneda, menos de 500 monedas de Carolina del Sur han sido calificadas y certificadas. Y solo unas pocas tienen la calificación de MS-69, o sea, casi perfecto. Aunque en el 2018 hubo una moneda con calificación de MS-69, mire, se valorizó aproximadamente en $8,000 dólares. No está mal. Veamos la siguiente moneda del año del 2004 D de Wisconsin. Ahora, esta moneda de Wisconsin tiene un detalle interesante y que existe pocas variedades como esta. Sin embargo, todos los coleccionistas buscan esta variedad de hoja baja o también hay de hoja alta, donde se presentan una cáscara de maíz adicional a la izquierda, una colgando abajo y la otra colgando ligeramente más arriba. En el 2020 se subastó una moneda calificada como MS-67 con hoja extra y se vendió por $6,000 dólares. ¡Wow! ¡Wow! Observemos la próxima moneda del año de 1999 P de Connecticut. Y esta es otra moneda que fue considerada parte de las monedas experimentales. Aunque son extremadamente difíciles de conseguir, pero recuerden que una de las características que le ayudará a distinguir una moneda experimental, no solamente el color dorado o algunas son color naranjado, sino también son mucho más pesadas y gruesas que las monedas normales de 25 centavos. De hecho, algunas han tenido hasta error con un borde liso. ¡Tengan esto en consideración! Y hubo una venta de una moneda con calificación de MS-69 que se llegó a vender en el 2018 por $10,500 dólares. Bueno, eso es un buen precio. La siguiente moneda es de Delaware de 1999 P y fue la primera moneda producida bajo el programa de State Quarter. Esto ha hecho que muchos coleccionistas se vayan interesando completamente en coleccionarlo. Así es que muchos coleccionistas quieren conservar las monedas pioneras y son raras y valiosas en estado no circulado y sobre todo en grados altos. De hecho, se llegó a vender una moneda en grado MS-66 por $4,888 dólares en una subasta en el 2008. Veamos otra moneda de 1999, pero en este caso es de Persevania y se considera una moneda experimental. Debido a que solo se produjo un puñado de estas monedas experimentales, bueno, sí, se consideran raros y difíciles de obtener. Esto, por otra parte, lo hace bastante valioso y buscado. Y según Numismating Guarantee Company, una moneda de 25 centavos P de Persevania calificado como MS-67, acuñada en una plancha experimental calificada como MS-67, vale hasta $2,520 dólares. Veamos la novena moneda que es de Dakota del Norte y es del año del 2006. Estas monedas que son fáciles de conseguir valen más o menos su valor nominal en condición de circulación. Solo existen unas pocas monedas en grados superiores, pero hubo una moneda que se llegó a certificar en grado MS-68 y se subastó en el 2017 por $3,760 dólares. No está mal dicho precio. La siguiente moneda es de Texas del año del 2004 P. Hubo unas cuantas monedas con una variedad particular que le convierte en una de las monedas más deseosas por los coleccionistas por un error, bueno, poco común, llamado en inglés Grace Strike. Este error ocurre cuando la grasa obstruye los huecos del troquel de golpe, oscureciendo algunas imágenes cuando se golpea la moneda. Uno de estos ejemplos fue calificado como MS-69 y se llegó a vender en $10,000 dólares. Incluso se han vendido monedas como esta sin error, calificado como MS-69 y superior y puede valer alrededor de $3,055 dólares. No está mal. Veamos la próxima moneda de Nuevo México del año del 2008 D. Y por alguna razón se dice que las monedas que fueron producidas en Denver tenían un golpe superior con detalles completos y un acabado atractivo en comparación con las que fueron acuñadas en la sucursal de Filadelfia. Lo que hace que las monedas de Denver sean más valiosas en estado no circulado. Tan raros son estas monedas que incluso en grado MS-62 se puede alcanzar a vender por $2,500 dólares. La siguiente moneda es del 1999 de Connecticut. Y esta otra moneda que fue producida en Denver obtuvo un mejor impacto impresionante con detalles de diseño que resistieron el desgaste a lo largo de los años. Y aunque son relativamente fáciles de encontrar en grado hasta MS-67, pero cualquier moneda superior a más de MS-68 se considera raro. De hecho, se llegó a vender una moneda en grado MS-68 por $2,300 dólares en una subasta del 2018. Veamos la próxima moneda de Nebraska del año 2006-P. Y la mayoría de estas monedas están disponibles en condiciones de circulación. Eso lo va a encontrar donde quiera y valen más o menos su valor nominal. Sin embargo, recuerden que la conservación de estas monedas son importantes. Hay que cuidarlas. Tal como fue esta moneda particular con calificación de MS-68 que se llegó a vender por $2,350 dólares en una subasta en el 2017. Por último, observemos la moneda de Georgia de 1999-P. Es sumamente interesante esta moneda porque tiene un error que le llaman en inglés el die cap. Esto hace que se atasque y obstruye el diseño del troquel, por lo que las monedas acuñadas tendrán un anverso o reverso en blanco o tal vez borroso, bueno, dependiendo de si la moneda está pegada en el anverso o el reverso. Y de hecho, esta moneda se considera raro y se llegó a vender en grado MS-65 por $4,200 dólares y esto lo vendieron en el 2022. ¡Wow! Muchas monedas sumamente interesantes. Ahora, quiero aclarar un detalle que existen muchas de estas monedas en circulación gastadas y estos precios pueden variar dependiendo del grado o condición. Pero la verdad que por lo general solo valen su valor nominal. Bueno, ya si tienen errores, variedades o nunca ha estado en circulación o bueno, si está certificado, ya sus precios serán mayores. Y bueno, mis queridos amigos y amigas, hasta aquí es mi video. Agradezco su gran apoyo en el canal y si todavía no se han suscrito, espero que lo consideren. Y no se olviden activar la campanita para que siempre reciba notificación cada vez que someta un nuevo video. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Bye. Bye.